Javi, lo importante de conocer de los primeros auxilios, de cómo tranquilizar en una situación así a una familia, de también saber qué medidas tomar en hora de tener este tipo de situaciones que vos bien comentábamos, y estamos con Emanuel Robredo, que es sargento Emanuel Robredo, y también con el cabo primero Gustavo Meckler. Bueno, para que nos cuenten un poquito de esta situación que vos bien detallabas, esto que sucedió en horas de la madrugada del día de hoy, con este pequeño de tan solo 20 días, 20 días, un pequeño que nació prematuro, muy chiquitito, y que tuvo esta especie de broncoaspiración, desafortunadamente, y en donde ustedes fueron los primeros que llegaron al lugar. Emanuel, bueno, contanos un poquito con qué se encontraron cuando llegaron al lugar, cómo fue la situación, ¿cómo te va? Buenas tardes. Cuando llegamos al lugar, bueno, notamos la madre muy nerviosa, y bueno, tratamos de contenerla, como vos dijiste. A su vez, mi compañero trató de contenerle a la criatura, qué síntomas tenía, bueno, se notaba que le costaba respirar y demás. Bueno, en ese momento, mi compañero, mientras yo trataba de contener a la madre, él realiza tareas de reanimación, tratando de ver si podemos sacarle la... y puede respirar. Bueno, en ese momento, tratando de contenerlo, él hace el llamado al 101 para pedir colaboración de la ambulancia, o sea, se presenta en el lugar de la ambulancia, y bueno, ahí tratamos de colaborar con el tema del traslado hasta el nuevo hospital para que no tenga ninguna obstrucción en el camino. Bueno, destacar, chicos, que se repartieron tareas. En el caso de Manuel, fue quien se encargó por ahí de más de contención de la familia, de la mamá, tenemos que decir que era una mamá con sus tres pequeños hijos, el papá trabaja como camionero y no estaba en la vivienda, es decir, que era una situación difícil, y Gustavo fue el que se encargó por así de atender al bebé y ver cómo poder solucionar en principio hasta que llegara el médico. Gustavo, ¿cómo fue esto de tener una criatura tan pequeña? Y también lo que significa para una persona también, porque sabemos que es un bebé y querés que el bebé continúe con su vida y que tenga todas las medidas precautorias y preparatorias para este tipo de situaciones. ¿Cómo lo viviste vos? Antes que nada, buenas tardes. Es algo lindo, creo que esto es gracias a la formación que se nos da a nosotros como funcionarios, que estamos continuamente aprendiendo, más allá de que a nosotros nos formen y que nos digan o nos den alternativas de cómo se pueden solucionar muchas cosas. Después cuando se plantee el problema, tenés dos segundos para tratar de resolverlo o de recordar. Bueno, yo creo que gracias a las capacitaciones y las tecnicaturas que nos dan, que nos brindan desde acá, van haciendo una mejor policía profesional. Bueno, en el día de hoy a la madrugada, como amplié este voz, somos comisionados, nosotros somos personas de calle, para que nos comisionáramos ahí en la calle de Estados Unidos del 600, donde una mamá solicitaba la presencia nuestra, desesperada, motivo que tenía su criatura recién nacida, como quien dice, porque tenía 20 días, no más de eso, en el que se encontraba ahogado, sin síntomas de poder respirar con normalidad. Bueno, llegamos al lugar, como te dijo mi compañero, la madre estaba nerviosa, en ese momento nosotros tenemos que tratar de ser lo más frío posible, porque nosotros no somos parte del problema, nosotros vamos a resolver un problema, y eso fue lo que fuimos a hacer como misión. Entonces, bueno, en ese momento mi compañero le brindó la atención a la madre, la trató de tranquilizar, mientras yo solicitaba el tema de la ambulancia, porque como somos policía, nosotros no somos médicos. Bueno, y en ese momento cuando termino de pedir la colaboración de la ambulancia, veo a la criatura que estaba recostada, toda morada, y movía sus bracitos, pero que no respiraba, solamente movía sus brazos. Obviamente la madre estaba desesperada por esta situación. Bueno, ahí es cuando yo tomo a la criatura, con mi mano derecha, le pongo la palma de mi mano en su pecho, mi dedo índice y pulgar, agarro su parte del cuello y la mandíbula, me siento, pongo la criatura boca abajo, y aproximadamente en 20, 30 segundos, esta misma criatura, de que estaba morada y que movía sus brazos, empieza a llorar. Esa cosa que no venía haciendo, porque no venía reaccionando. Cosa que en ese momento la madre, bajo su nivel de nerviosismo, como que se pone bien ella también, porque dice, eso no lo estaba haciendo el bebé. Bueno, entonces ahí lo tuve 4 o 5 minutos aproximadamente, hasta que llegara el médico, que era el personal idóneo para que realizara dicha tarea. Pero en el momento en que llegó la ambulancia, ya gracias a Dios el bebé ya estaba respirando. Y ustedes tienen una preparación, pero no es lo mismo tenerlo, digamos, en el momento, en el acto, y ante un bebé también, porque es diferente una situación para ir con una persona mayor, que cómo puede reaccionar, pero con un bebé, querés que el bebé esté bien, por supuesto. Sí, lógico. Nosotros, bueno, en el caso de él hace 11 años que está en la calle, yo 9, y es la primera vez que nos pasa. Y todas las situaciones son todas distintas. No hay ninguna igual. Pero bueno, uno va aprendiendo de cada situación y va mejorando, como quien dice, profesionalizándose con lo que uno vive en la calle, más lo que le brinda la policía dentro de las capacitaciones, en las tecnicaturas, que las realizamos todos los años. Algo que le consultabas vos a la mamá era que había nacido prematuro y que, además, hacía 10 días que había estado internado y 10 días que estaba en la casa. Y algo que no le había pasado nunca, esto que le sucedió. Sí, así es. Lo que pasa es que, bueno, en el momento, la madre quiere que nosotros solucionemos rápido, pero lamentablemente nosotros tenemos que preguntarle cosas para ver cómo empezamos. En el momento yo le pregunto a la madre cuántos días tenía el bebé. Me dice, tiene 20 días, es prematuro y estuvo internado 10 días. Le digo, bueno, entonces hace 10 días que lo tenés acá, el bebé. Sí, me dice, hace 10 días que lo tengo acá. ¿Es la primera vez que te pasa? Sí, es la primera vez que me pasa. Le digo, ¿qué pasó? Lo estaba amamantando y en un momento empezó como a ahogarse, noté que no respiraba y empezó a tomar un color rojizo. Perdón, morado. Entonces, lo que atino es, fue ponerlo en el cochecito, que es a donde lo vimos nosotros, y con su mano le levantaba el cuello. Entonces, cuando yo veo esa acción, le pregunté, le digo, si estuvo internado 10 días y hace 10 días que lo tenés acá, ¿el doctor te dijo que vos le hicieras eso si llegaba a pasar algo? No, me dice. Bueno, le digo, no hagas nada. Entonces, ahí es cuando yo tomo intervención, agarro el bebé, la criatura, con mi mano derecha, y le trato de hacer las tareas de reanimación. ¿Sí? ¿Cómo explicaba? Afortunadamente, esto terminó en un muy buen episodio, pero bueno, es un llamado a atención y también es algo bueno reflejar de que la policía de la provincia de Coro también está preparada para este tipo de situaciones. Así que le agradecemos a Gustavo y también a Emanuel por estos minutos. Y bueno, esta noticia que obviamente ha conmovido también a la ciudad de Río Cuarto por lo que sí vivió, pero que afortunadamente tuvo un final feliz y ojalá que la familia pueda seguir de manera normal y que el bebé no tenga ningún tipo de inconveniente. Así que le agradecemos a los dos por estos minutos para compuntar la M y continúen ustedes, chicos, por allá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!